¿Qué es la Universidad de Chile? Demostrar que otra forma de estudiar es posible. Y esto ocurre en los 90. En un momento se decía injustamente, incluso al interior de nuestra facultad, que esto era una cuestión de moda. Pero ya está probado que no es una moda, sino que es justamente un interés político muy profundo. Es evidente que esta trayectoria que tiene el centro de más de 30 años, desde que empezaron los primeros cursos con las profesoras que crearon el centro, y que después se transformó formalmente en nuestro centro y en el programa de Magister, tiene una larga data que sin duda ha sido relevante para la transversalización de los estudios de género en nuestra facultad y también en la universidad. Cuando ya llegamos al Magister y ahora que estamos en plena formación del doctorado, hemos establecido una enorme alianza entre todas las mujeres que veníamos luchando desde antes de la dictadura y que nos instalábamos con una capacidad de repensar, una capacidad de producir conocimiento, saberes, con otras miradas, miradas que luego han sido recogidas, han sido creadas y recreadas desde los movimientos sociales feministas en 2017, en 2018, y que culminaron tanto con la revuelta feminista como con la revuelta de octubre del XIX. Partió el año 95 con un curso de especialización de postítulos en esta área, pero que inicialmente tuvo otros momentos muy significativos. Y yo creo que habría que señalar que Kemi impulsó los estudios de género en la facultad en un momento en que estaba la decana Lucía Invernizzi, a quien siempre la recordamos por haber sido muy receptiva, y esto en un contexto en que estábamos en un proceso de democratización postdictadura. O sea, esto tiene que ver con un momento postdictatorial muy importante y que se alimentaba de lo que ya había acontecido en el momento de la dictadura, en un proceso de movilización social de mujeres, como también de los estudios feministas que habían empezado articulados a través de las ONGs que existían en ese momento. Y ahí conocí a Lucía Invernizzi, que era en ese momento decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y una gran feminista, una gran persona y una gran intelectual. Entonces, con ella armamos el primer programa de género, en donde yo vine como invitada a dar un curso de verano. Fue el primer curso de verano de género y de feminismo en Chile, acá en la Facultad de Filosofía, y se inscribieron cientos de cientos de mujeres. Algunos varones, como Pedro Lemebel, estaba ahí. Bueno, Nelly Richard, Olga Grau. Es decir, desde las humanidades se instalaron este tipo de estudios y desde allí se irradió a nivel nacional. Es decir, no es menor que la Universidad de Chile, la más antigua del país, muy masculinizada, con muchas características muy machistas, haya instalado desde las humanidades en un momento post-dictatorial, en que las humanidades fueron un poco dejadas de lado en el concepto de las nuevas universidades neoliberales que se empezaban a instalar, o entendidas como un instrumento. Desde aquí surgió un elemento fundamental para una mejor comprensión social e histórica de las sociedades. Y eso no fue solo producto de algunas investigadoras, sino que fue una decisión de instalar primero unos cursos, un programa y posteriormente el centro, que es el primero. Es un lugar que no solamente impacta a la universidad como institución, sino que manda un mensaje hacia otras universidades para que las mujeres también nos organicemos y digamos que nosotras somos dignas de ser estudiadas, de estudiarnos a nosotras mismas, y que las temáticas que tienen que ver con el mundo de las mujeres son temáticas válidas. Hoy día tenemos incorporación de estudios de género, historia de las mujeres, feminismos, interseccionalidades, en todas las carreras que imparten las facultades de filosofía y humanidades, y hemos realizado también talleres con funcionarias, funcionarios, y fuera de la universidad, para toda la universidad también a través de los cursos generales, pero también hacia la sociedad trabajando con organismos sociales de mujeres, con organismos sindicales, con organismos políticos, y también con ministerios apoyando el término de las discriminaciones y por la igualdad entre hombres y mujeres y otras sexualidades que se han incorporado también a nuestros estudios más recientemente. Un hito importante que tuvimos desde CGCAL fue el haber logrado, junto con el Departamento de Lingüística y también la Facultad de Derecho, el cambio en la designación de los títulos y grados en la Universidad de Chile, que tenían, digamos, la estructura neutro masculino, que podríamos decir, es decir, estaba en una cierta inserción de sexismo en el lenguaje, y pudimos hacer esa alteración. Y nuestro mayor agrado fue que partió esto con una estudiante nuestra del diplomado, que escribió una carta al rector Víctor Pérez, diciendo que ella tenía muchos problemas y mucha resistencia a ser licenciado y no licenciada. Y había estado nuestro diploma donde habíamos estado justamente trabajando el tema del sexismo y el androcentrismo en el lenguaje. Entonces, por eso digo que la docencia tiene maneras de incidir múltiples. Algunas nos enteramos porque ocurren en nuestro propio espacio, pero otras no nos enteramos, y eso forma parte de una tremenda irradiación que hemos entregado a través del Centro de Estudios de Género y Cultura, que son estudios críticos. Fundamos la primera revista de estudios de género y cultura, la revista Nomadías, que todavía existe, está el día de hoy, que es una revista de estudios críticos. Es una revista que tiene, como decíamos, un pie en la calle, un pie en el trabajo, un pie en las temporeras, pero también un pie en todo lo que es forjar nuevas intelectualidades en nuestro país. Esta revista, que ya cumple 25 años junto con el Centro, es una revista que ha logrado instalarse en el espacio público como una de las revistas más prestigiosas de América Latina para leer sobre el feminismo y la teoría crítica y el pensamiento contemporáneo. La relevancia de los estudios de género y feministas para una universidad como la Universidad de Chile es fundamental. ¿Por qué? Porque nos obliga a pensar nuestras comunidades epistémicas, nos obliga a pensar nuestras formas de producción de conocimiento, tanto en términos institucionales, pero también en términos de cómo se genera investigación y cómo entendemos también la ciencia. Y en ese sentido creo que los estudios de género no solamente hacen parte de un proyecto de facultad, que por cierto lo son, sino deben hacer parte de un proyecto de universidad, más aún cuando nuestro proyecto educativo, el proyecto educativo de la Universidad de Chile, ha declarado tener perspectiva de género. Y eso implica no solo la disminución de brechas, por ejemplo, sino la forma en que pensamos cómo hacemos docencia, pero también cómo pensamos que producimos conocimiento, que hacemos nuestras investigaciones y cómo nos vinculamos también con la sociedad en su conjunto en relación a eso, a nuestra labor en ese sentido. Hay que seguir avanzando en contra de todas las desigualdades donde la primera es establecer que hombres y mujeres y otros tienen el mismo valor social, intelectual y cultural en cualquiera sea la sociedad en la que nos movamos, en la que nos desenvolvamos. Y eso tiene que además transmitirse a través de la educación nacional y ser obligatoria. Y por eso hoy día, a los 30 años, les invito, las invito, los invito a repensarnos como país, a darnos un lugar en donde todos quepamos, todas, todes, para no solo habitar juntas y juntos, no solo compartir esta hermosa tierra que tenemos, sino también para energías colectivas que podamos construir interseccionales, intergeneracionales, interraza con nuestros pueblos originarios, rehabitar de otro modo esta gran naturaleza, esta gran tierra y esta gran hermandad y sororidad que hemos construido con dolores en nuestro país.